En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante el posible aumento del 4% a la tarifa del agua en el municipio, integrantes del Frente Ciudadano por Morelia clausuraron simbólicamente el organismo operador de agua potable, alcantarillado y sanamiento, para echar atrás el incremento propuesto por el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. Si permitimos a los ciudadanos de Morelia que esta vez se vuelva a concretar el intento del presidente municipal del 8%, estaríamos llegando en tan solo un año que lleva el alcalde, estaríamos llegando al 12%. Según un estudio de la Comisión Nacional del Agua, CNA, los morelianos somos los que más pagamos por este recurso natural en el país. Que señala la propia CNA que los morelianos pagamos la tarifa más cara del país, seguidos de Aguascalientes y de Tijuana, pero no solo eso, también pagamos las tarifas más altas por concepto de alcantarillado y saneamiento. Según los ingresos y egresos de Loapas, en solo nueve meses la paramunicipal registra un déficit de más de 28 millones de pesos. Además, se agrega en el estudio de la CNA que el aumento debe ir a la par con los precios de la canasta básica y ajuste al salario mínimo y no con el asunto de la inflación como maneja el ayuntamiento. Hace unos días vimos que para la zona geográfica de Morelia, el salario mínimo solamente tuvo un incremento de 2 pesos con 50 centavos. Luego entonces, ¿por qué subir, con qué argumento subir un 4% que impactaría la economía de todos los morelianos? Dijeron que la crisis de Loapas se debe a los altos salarios de algunos cuantos, el mal manejo de las finanzas y la nula rendición de cuentas. Que el origen del problema lo podemos detectar que del 100% del agua que produce el organismo factura o cobra por diversos motivos el 37%. Nosotros hemos reiterado que la solución a este problema no es el aumento a la tarifa. Recordar que hay poca rendición de cuentas y nula transparencia en este tema, como en todos los que maneja el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina. El Frente Ciudadano por Morelia ratificó que seguirán llevando a cabo acciones en contra de este aumento y a partir de mañana estarán repartiendo volantes a la ciudadanía en algunos cruceros de la ciudad. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.